Siento que mi vida va en un péndulo caótico Mi cabeza gira en una eterna lotación Quiero a tabletar este campo el esto magnético Pero una burbuja me impide la traslación Que tengo que hacer con tantos estímulos Quiero una respuesta urgente por favor No te la hace táctico, siguen los estímulos Abre tu cabeza, abre tu colatón Tu verdad palanca, aprieta este botón Tira la pelilla, entiende tu motor Mis ideas fluyen con un vértigo volcánico Un sismo frenético, tacú de mi interior Todo se confunde, mi plasma caeré loco pico Un inteligente hospital que escapa mi control Que tengo que hacer con tantos estímulos Quiero una respuesta urgente por favor No te la hace táctico, siguen los estímulos Abre tu cabeza, abre tu corazón Tuve la palanca, aprieta este botón Gira la pelilla, entiende tu motor Entiende tu motor Tuve la palanca, y el efecto es tan bótico Aprieta este botón, y el efecto es lo bótico Giro la pelilla, parece automático Entiendo mi motor, y me siento fantástico Y me siento fantástico Y me siento fantástico Tuve la palanca, aprieta este botón Gira la pelilla, entiende tu motor Tuve la palanca, y el efecto es tan bótico Aprieta este botón, y el efecto es lo bótico Giro la pelilla, parece automático Entiendo mi motor, y me siento fantástico 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 Y me siento fantástico